Ya estamos juntos, vamos a comenzar Hay que crear lo que parece imposible Con una máquina que pueda volar Visitaremos todos los países Ya estamos juntos, vamos a imaginar Que tenemos una gran fuerza increíble Con la mano haremos al mundo girar Con voluntad nada es imposible Solo imagina que podrás lograr Vamos ya al rincón de los niños Vamos ya a jugar Vamos ya al rincón de los niños Vamos a imaginar ¿Vamos ya al rincón de los niños? Vamos ya a jugar Vamos ya al rincón de los niños Vamos ya a jugar Vamos ya al rincón de los niños Lo haremos, vamos ya El rincón de los niños Llegó la bomba Porque empezó El rincón de los niños Con una hora llenísima de diversión Por fin amiguitos Una semana más con ustedes ¿Verdad Chelsea? Claro que sí, una semana más Y para los que no me conocen Yo soy Chelsea, estoy muy emocionada De estar aquí otro sábado, domingo Cualquier día de la semana, un mes Lo que sea, estoy súper emocionada De estar aquí con ustedes Claro que sí, yo también estoy súper feliz Todos estamos súper felices Por estar aquí con ustedes Pero para los que no me conocen Mi nombre es Azul y estoy muy feliz De nuevo por estar aquí con ustedes Chelsea, el día de hoy Vamos a tener demasiada diversión ¿Sabes qué vamos a tener? Claro que sí, vamos a tener sketchers Un musical de Lucecita como tu mujer Claro que sí, wow Wow, qué emoción Además que vamos a tener Una entrevista de nuestra corresponsal de Guadalajara Valemich A la cual le hizo una entrevista A los niños de pequeños gigantes Y nuestra amiguita Sarilu Nos mandó una bomba Pero creo que me falta algo ¿Sabes qué es? Ah, no Claro que sí Ah, ya me acordé Chelsea Es una entrevista a nuestra amiguita Mar de la Rosa El programa de hoy va a estar súper divertido Obviamente no nos pueden faltar los sketches ¿Verdad? Sí Claro que sí, pero ¿qué te parecíamos con nuestras compañeritas? Kendra y Fernanda Claro que sí Así que chicas ¡Vamos con ustedes! Gracias Azul y Chelsea Estamos súper emocionadas De estar otro sábado y domingo aquí con ustedes Amiguitos, ya los extrañaba demasiado Porque había faltado dos semanitas Sí, ya lo sé Yo extrañaba mucho a Kendra Todas del Rincón Pero por si ya se les olvidó mi nombre De dos semanas de que falté Mi nombre es Fernanda Y estoy súper pero mega feliz De estar otro sábado y domingo aquí con ustedes Pero aquí está mi hermosa amiguita Que también se quiere presentar Así que, preséntate Hola amiguitos Mi nombre es Kendra Y estoy súper pero súper emocionada De estar un día más aquí con ustedes Y de tener a Fernanda un día más Sí, ya los extrañaba Oye Fernanda, aunque esto no es parte Pero te tengo una sorpresa Dime la sorpresa Me compraron el mismo celo de videos que tú ¿Es en serio? ¿Por qué? Porque mira Les cuantemos la historia Yo pues yo El programa de la albercada Pues yo me llevo un flotis súper bonito De una llama como de piñata así bien raro Pero está muy bonito Y que entra cada rato y me dice ¡Ay! ¿Me lo prestas? ¡Ay! ¿Me lo prestas? Ay, pero pensé yo Sí, 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 sí Estaba muy cómodo De hecho sí estaba cómodo Y yo me lo puse como caballito Y ya ¡Yija! Porque en verdad es una llama No un caballo Pero ya sabes Fernanda Y sus imaginaciones Fernanda Pero ahora hay que hablar Del tema de la semana Oye ¿Cuál es? Bueno No sé el tema de la semana prácticamente Pero Vamos a hablar sobre lo que tenemos Así que Yo sé que vamos a tener Sketches Sketchers Perdón Azul ¿Musicales? Ya lo sé A mí me fascina Los musicales También vamos a tener Entrevistas Oye ¿Sabes qué? Entrevistaron A unos niños De pequeños Gigantes Y nuestra amiga Sarilú Nos hizo una bomba ¡Ay! Obvio Es hermosa esa bomba Ya la quiero ver otra vez Yo también Pero amiguitos Falta poquitito Muchito Así Bien Así ¿Ok? Oye ¿Pero qué te gusta más? ¿Los musicales? ¿O sketchers? Yo Me encantan los dos Pero yo ahorita prefiero El musical Porque me quiero despertar Con la música de Lucecita Para bailar Y todo muy bien Porque yo en verdad Quiero bailar Porque ando muy así Dormida Aunque no parezco Pero tengo sueño Entonces Por eso quiero bailar Con la música de Lucecita Pero Ya no hay que perder más tiempo Y vamos a ver La canción Sí Estoy súper emocionada De verla A ver ¿Cómo se llama? Se llama ¿Cómo tu mujer? Sí Correcto Así que no perdamos más tiempo Así que ¡Vamos! ¡Vamos a verlo! Bye ¡Vamos ya! ¡El rincón de los niños! Yo te doy Toda mi vida Y hasta más quisiera Sabes bien Que soy tan tuya Hasta que un día Me muera Pero ves Que al engañarme Te engañas tú mismo Por tu altidez Por esas cosas Que tú haces conmigo Quiero evitar Que Dios te dé un castigo Me iré Me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Como te ríes Como juegas tú Con la esperanza Que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Ve y vuela libre Si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Como tu mujer Por tu altidez Por esas cosas Que tú haces conmigo Quiero evitar Que Dios te dé un castigo Me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Como te ríes Como juegas tú Con la esperanza Que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Ve y vuela libre Si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Como tu mujer Como tu mujer En la tristeza Como tu mujer Vamos ya En la tristeza États CO Disse Vamos ya ¡El Himchal de los Chíos! ¡ picture Marka en algo no es quien sea! Amiguitos Hay que dejar que mi amiguita Elizabeth se presente Antes de decir lo emocionada que estamos de estar aquí en el Rincón de los Niños Hola amiguitos, ¿cómo están? Para los que no me conozcan, mi nombre es Elizabeth Y estoy súper emocionada de estar otro sábado o domingo aquí con ustedes Compartiendo el Rincón de los Niños Ahora sí amiguitos, estamos pero súper emocionadas De estar aquí con ustedes Oye Elizabeth, ¿pero a ti te gustó el musical de... salir? Claro que sí, me encantó su vestido, su voz y hasta su canción me gusta mucho Ay sí, ¿y sabes cómo se llama esa pequeña canción hermosa? Claro que sí, como tu mujer, de hecho yo nunca la había escuchado Pero cuando la vi me encantó, ahora la voy a poner todos los días En serio, yo sí la había visto y sí me gusta muchísimo Ya la quiero volver a escuchar Ay, es que su voz es hermosa amiguitos Pero ¿qué opinas tú de su voz? Que está muy bonita, la tiene muy ligera, se sabe muy bien en la canción Sí, pero ¿qué tal si seguimos admirando a la cantante hermosa? Y vamos a un cuarto comercial Así que... ¡Vamos a verlo! Bye El vestido estaba muy bonito, ¿verdad? ¡Qué hermoso! Vamos ya Al rincón De los niños Varemos Salta Che, 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 che Vamos ya El rincón de los niños Vamos ya Al rincón De los niños Varemos Salta Che, 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 che Vamos ya El rincón de los niños Hola, responsables O irresponsables Porque ese es el tema de la semana La responsabilidad ¿Tú cómo te consideras, Fernanda? ¿Una persona responsable o irresponsable? Yo en verdad Yo me considero muy... No muy irresponsable Pero yo me considero un poco irresponsable Porque a veces O sea, a mí se me olvida Darle de comer a mi perrita A veces Luego se me olvida Darle de comer al pez Una vez se me estaba muriendo Porque... Porque ya no tenía tanta agua Y pues mi mamá lo salvó Y pues a mí se me olvida Darle de comer a veces a mi perrita Y mi mamá dice Oye, Fernanda ¿No le has dado de comer? Ve y dale de comer Sí La verdad Yo me considero una persona responsable Y responsable a la vez Porque a veces mi mamá me dice Ajá Me dice algo que haga Y no lo hago Pero pues ¿Qué se puede hacer? Y... Amiguitos Hay que ser súper responsable Porque si tú quedas con una persona Por ejemplo con tu mamá Que tú le pides esto Y el otro Y se lo pides Y ya te lo da bien Como tú se lo pediste Te lo da todo súper bien Y tú no le puedes dar los trastes Eso es súper irresponsable Pero Fernanda Dinos tres personas responsables Que conozcas Bueno, pues yo Mi mamá Mi papá Son muy responsables Mi papá odia llegar tarde Y odia faltar a lugares Y nuestro productor Roque Porque es muy responsable Llega la hora Y pone todo el set Para que nosotras grabemos Entonces Un aplauso a Roque Un aplauso a Roque sí Porque él es muy responsable A grabar este programa Para que ustedes se diviertan Amiguitos Pero a veces la tristeza Que pues No vengan a grabar Porque pues A veces se pueden llegar A sentir mal Ya que Eso es responsabilidad Amiguitos Que dices algo No lo hiciste Pero Ni modo Es como venir a grabar Amiguitos Hay personas Que dicen Que van a venir a grabar Y a lo último minuto No llega Se siente súper feo ¿Verdad? Sí Bueno Yo te puedo decir Después no decir responsables No voy a decir los nombres O sea De vez en cuando Hay amiguitos del programa Que confirman Y luego Como hoy Como hoy Que dicen que confirman Y al final Llegan no viniendo O sea No vienen Ajá Bueno Otra Otra persona Inresponsable Es un compañero Mío Un compañero Que nunca trae Las Nunca dio la tarea Y no sé Cómo no lo reprobaron Pasó a quinto De nuestro salón Siempre hay personas Irresponsables Y la maestra Se lo repite Demasiado En mi salón Hay dos Que tres niños Que también son Muy responsables Pero Ya no los voy a ver Porque ya pasó La secundaria Así que es súper bueno Eso Pero Ahora amiguitos Vamos a ver A muchas niñas Súper responsables ¿Sabes quiénes son? Bueno La verdad Es que yo tampoco sé Quienes son Pero son De un concurso De modelaje Al que el rincón Obviamente asistió Sí Así que ¿Vamos a ver ese concurso? Pues claro Así que ¡Vamos a verlo! Yo la verdad Soy medio medio Yo la verdad ¡Gracias! 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 ¡Vualá! Oye Kendra, ¿qué fue lo que te pareció lo del modelaje? A mí me encantó y lo que más me encantó es cómo bailaron en sus vestidos. ¡Ay, claro que sí, el color del vestido! ¡Ay, no, yo no sé, me encantó todo! Oye, a todo esto del color del vestido, ¿cuál es tu color preferido? Bueno, mi color favorito es el azul Me copiaste El mío también Yo todo el día cuando íbamos al parco Fuera de mi casa ponía una cobija y veía el cielo azul Porque me gusta el azul mucho, mucho, mucho De hecho todas mis cosas son casi negras Pero la verdad, si vieras mi cuarto es color azul Sí, yo ya lo vi, sí, es muy azul, es muy blue ¿Y qué fue? ¿Qué te pareció? ¿Cómo bailaron? Ay, no, es que la verdad me encantó cómo bailaron ¿Cuánto crees que hayan durado? Pues no sé, yo pienso que muchísimo tiempo Sí, muchísimo, para que les haya salido tan bien Nosotros también bailamos muy bien Sí, obviamente para armar un baile duras mucho tiempo Mucho tiempo, mucho, mucho, mucho Y bueno, aparte de todo Ni hubo una es la especial que haga bailado muy bonito Porque todas bailaron muy bonitos y se equivocaron Pues no importa, creo que la gente nunca se dio cuenta No, nadie lo nota Tú, usted sabe de la coreografía Si te equivocaste, pues nadie lo notó Oye, pero y si nos dejamos de tanto relajo Y vamos a algo divertido A algo de risa Ay, sí, hay que sacar la carcajada, ¿no? Sí, ¿qué te parece si vamos a un sketch? Sí, me parece súper bien Y bueno, pues ¡Vamos a un sketch! Oye, si mañana vamos al cine Ya se estrenó la nueva película Sí Hola ¿Gustan que les tome unas fotos? Sí, fotos Sí, nos podremos hacer famosas Películas, videos, programas de televisión También podremos salir en el rincón de los niños Bueno, ¿gustan que les tome las fotos o no? Sí, pero que no salgan caras Ok Ok ¡Gracias! 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 Aquí están sus fotos. ¿En serio? ¿Esto es una broma? ¡No salen nuestras caras! Ustedes dijeron que no salieran caras y aquí no salió ninguna cara. ¡Ay! Amiguitos. Oye Chelsea, ¿qué tal te pareció el sketch? Pues a mí me pareció súper divertido, me encantó porque da mucha risa. ¡Claro que sí! A mí también me gustan mucho porque aparte de que son divertidos, son graciazos. Oye, ¿pero sabes cuál es el tema de la semana? ¡Claro que sí! La responsabilidad. ¡Claro que sí! Ese es el tema de la semana. Oye Chelsea, ¿tú qué opinas de la responsabilidad? Pues yo pienso que la responsabilidad es algo muy importante que tenemos que hacer nosotros. Claro que sí, pero ¿tú qué te consideras? ¿Una persona responsable o irresponsable? Pues la verdad yo no me considero ni responsable ni responsable porque la verdad a veces hago cosas que digo que sí y a la vez no voy. Y a veces digo que sí y sí voy. O sea, me considero en las dos. Igual, pero lo que yo opino de la responsabilidad es que, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Si el productor les pregunta, esta semana van a venir, tienen que preguntarle a su mamá o a su papá, quien sea que los traiga, tienen que preguntarle si van a tener planes, van a hacer cosas la siguiente semana y ya le dicen al productor. Y eso es la responsabilidad. Pero yo me considero una persona igual que Chelsea, responsable y irresponsable. Porque a veces hago cosas responsables y a veces no. Oye Chelsea, ¿pero qué tal si en lo que seguimos hablando de esto vamos a un corte comercial? Vamos ya al rincón de los niños, valemos salta, vamos ya al rincón de los niños, valemos salta, vamos ya al rincón de los niños. ¡Ya! ¡Ya! ¡Comenzó la bomba! Porque regresamos de corte comercial. Súper rápido, ¿verdad, chicas? Claro que sí. Pero, chicas, ¿verdad que ya extrañamos algo a nuestra amiguita Valemich, nuestra corresponsal? Claro que sí, la extrañamos. Pero, ¿saben quién nos va a traer hoy? Claro que sí, nos va a traer una entrevista de todo el grupo de pequeños gigantes. Claro que sí, pero ¿cómo se llamaba el escuadrón? Sarilú y sus bombas. Claro que sí, aparte que Sarilú nos mandó una bomba, ¿se la saben? Sí. Yo también me la sé, ¿tú te la sabes, Fernanda? Claro que sí. Esta entrevista fue súper divertida, así que... Vamos a decir la bomba que nos mandó. El Rincón de los Niños es un programa de diversión. Así que prende la tele y que comience la acción bomba. Súper divertido. La entrevista quedó súper padre desde Guadalajara. Amiguitos, se encontró a todo el escuadrón. Qué divertido. Yo los quisiera conocer. Sí, yo también. Saber cómo se la pasaron en Pequeños Gigantes. Sí, yo también. Sí, la verdad estuvo súper divertido. Pero, ¿qué les parece si mejor nos trasladamos a Guadalajara, amiguitos, para ver qué pasó en esa entrevista? ¿Sí? Así que, ¡corre a video! Hola, ¿qué tal, amiguitos? Yo soy su amiga Vale Mish y bienvenidos a mi sección, Corazón Tapatío. En esta ocasión nos encontramos con algunos participantes de Pequeños Gigantes. Y estamos en la rueda de prensa y a ver, les voy a hacer unas preguntitas a ver qué nos cuentan. ¡Vamos! ¡Bienvenidos a Pequeños Gigantes! ¡Bienvenidos a Pequeños Gigantes! ¡Bienvenidos a Pequeños Gigantes! Pequeños Gigantes lo vas a lograr. ¡Oh, oh, oh, oh! Pequeños Gigantes, Pequeños Gigantes. Pequeños Gigantes lo vas a lograr. Pequeños Gigantes, Pequeños Gigantes, Pequeños Gigantes. Pequeño gigante, no lo dudes más Gris, sueña y acércate ya Pequeño gigante, lo vas a lograr Pequeños gigantes, pequeños gigantes Hecho por mis sueños, libre como el viento Canto todo el tiempo hasta quedarme sin aliento Mis papás me piden que le pare un poco Porque si me agarra por bailar parezco loco Un, dos, tres Gris, sueña y acércate ya Pequeño gigante, no lo dudes más Gris, sueña y acércate ya Pequeño gigante, lo vas a lograr Hola, ¿qué tal amiguitos? Yo soy su amiga Pale Mitch Y hoy estamos en el segundo día de actividades de pequeños, de los niños, de pequeños gigantes ¡Acompáñenme! Pequeños gigantes, pequeños gigantes ¿Les podrían mandar un saludo a mis amiguitos del programa del rincón de los niños? ¡Saludos a los niños del rincón de los niños! ¡Gracias! Un saludo de parte de pequeños gigantes ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola Tadeo! ¿Te podría hacer algunas preguntas? Sí, claro Gracias ¿Cambió tu vida después de haber participado en el programa de pequeños gigantes? Sí, me abrió muchas puertas y me dejó una gran enseñanza Que es nunca rendirme y luchar siempre por lo que quiero También yo soy así, chócalas ¿Y qué proyectos vienen para ti después de haber participado en el programa? Pues próximamente voy a estar en el ballet de día a día aquí en Guadalajara ¡Guau! Bueno, muchísimas gracias Tadeo por contestar todas mis preguntas ¿Le podrías mandar saludos al programa del rincón de los niños? Les mando un saludo y un abrazo al programa del rincón de los niños ¡Gracias! ¡Bye! ¡Hola Zadilu! ¿Podrías hacer una bomba para el programa del rincón de los niños? Sí ¿Y mandarle un saludo al programa del rincón de los niños? Sí ¿Primero qué? La bomba Bueno El rincón de los niños es un programa de diversión Pues prende, tú tienes que converse la acción bomba Gracias Zadilu ¿Ahora le puedes mandar un saludo al programa del rincón de los niños? Sí Hola productor del programa del rincón de los niños Gracias Bye Bueno amiguitos Espero que les haya gustado mi video de hoy Hoy nos tuvimos que guardar en los vestidores porque la lluvia está súper fuerte Y hay muchos charcos y todo eso Entonces decide el programa Recuerden, yo soy esta amiga Pala y Mitch ¡Hasta la próxima! ¡Bombas! Amiguitos, tenemos una amiguita súper bonita que nos hizo una bomba Y participan pequeños gigantes ¿Sabes quién es? La verdad, no ¿Qué? Es la única niña que hace unas bombas increíbles amiguitos Me encanta Se llama Zadilu y sus bombas ¿Y qué creen amiguitos? Nos hizo una bomba especialmente a nosotras ¿Te la aprendiste? Claro que sí Bueno A ver Hay que decirle las dos juntas, ¿no? Sí A ver El rincón de los niños es un programa de diversión Así que prende tu teléfono Y que comience la acción ¡Bombas! Ay, me encantó esta bomba, amiguitos No Ahorita que llegue a mi casa la voy a anotar en mi cuaderno Para que nunca se me olvide y siempre quede ahí Y yo igual Oye, ¿te gustó la bomba de Zadilu que nos hizo especialmente a nosotros el elenco del rincón de los niños? Claro que sí, me encantó A mí también, Zadilu Gracias, te amamos Esa entrevista estuvo súper Todas las niñas del rincón de los niños Oye, ¿y te fijaste en los bailarines? Casi se encontró a todo, todo el grupo Oye, ¿cómo te gustó? ¿Cómo bailaron? Claro que sí Se van a bailar muy bien Sí, imagínate cuánto ensayaron Ay, sí, pobrecitos Me imagino todo lo que ensayaron para poder bailar Ay, Dios mío Pobrecitos ¿Cuánto crees que ensayaron, eh? Pues yo creo que ensayaron varios días Porque eso les salió súper bien ¡Sí! Así que ¡bombas! Ay, se me quedó pegado esa palabra Claro que sí Hay que inventar bombas también nosotros, ¿no? Sí A ver El elenco del rincón de los niños Ahorita nos vamos a corren Pero qué tal si en lo que lo inventamos Vamos a un ¡Corte comercial! ¡Corte comercial! Vamos ya Al rincón de los niños Varemos Vamos ya El rincón de los niños Amiguitos Amiguitos Regresamos de ¡Corte comercial! Amiguitos Espero que hayan ido por sus palomitas Por su soda Por agua Por lo que sea que hayan ido Porque aún falta muchísima diversión ¿Verdad, Elizabeth? Claro que sí Y no se imaginan cuántas Ya los es ¡Muchísima! Pero si te acuerdas ¡Uf! Hace mucho Cuando yo fui youtuber Por un día ¿Si te acuerdas? Claro que sí Y de hecho No te salió tan mal Eras muy buena youtuber ¿Algún día me podrás regalar Un casimerito tuyo? Claro que sí Ya casi no los uso Pero claro que los uso Obviamente Te voy a dar uno Que me encanta Que ya casi no uso Porque yo ahorita Ya tengo nuevos juguetes Y pues ya saben Pero amiguitos Yo me acuerdo muy bien Que no fue tan difícil Ser youtuber También me acuerdo muy muy bien Cuando Sakura Cantó su canción De No me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No grabo No grabo Grabo Pero luego también me acuerdo Que una vez estaba Y no me acuerdo No me acuerdo Y luego No me acuerdo No me acuerdo Y no me acuerdo Y no me acuerdo Y la canción No me acuerdo Y en verdad No se acordaba Lo que seguía de la canción Entonces eso me dio Demasiada risa Porque No sé Se me olvidaba Porque ya ven que era De no me acuerdo Está un poco larga Y pues se le olvidaba Y luego tuvo que grabar Todo y otra vez Y así Pero en verdad Me gustó mucho Como quedó En mi youtuber Ya sé Algún día de grande Voy a ser youtuber Ya veo No es tan fácil Digo No es tan difícil En verdad Es solo Si tú tienes juguetes Explicar Cómo son Qué tienen Y cómo son No sea tan difícil Pero ya no les quiero Contar más Porque ustedes deben De saber Ustedes lo tienen que ver ¿Verdad Elizabeth? No se vale contarles todo Spoilers No existen aquí ¿Verdad? No No se vale chicle No No se baile No se baile ¿Por qué digo baile? No se vale Pero ya no hay que perder Más tiempo Y vamos a verlo ¿No? Así que ¡Vamos a verlo! Hola amiguitos Bienvenidos a mi canal Jugando con Fernanda El día de hoy Les voy a enseñar Todos mis casimeritos Y ese es al final Para que los vean todos Voy a empezar por este Este fue uno de mis Primeros casimeritos Este lo compré En Curiacán Este es de la colección Glitos Huele riquísimo Y se llama Sparklina Su dato curioso es Amante de las frisas Con crema Y un poco de chilín Este fue uno de mis Segundos casimeritos Este lo compré En Estados Unidos Su nombre es Watts Huele muy Muy rico Es el único Niño que tengo Su dato curioso Se los voy a decir En inglés Y luego se los voy a traducir Smooth and Jazzy Es que tiene dos colitas Es que tiene dos colitas Y es tan hermosa Su chupón es anaranjado Y también me encanta Y preguntan ¿Por qué traen un pañal azul? Y todos traen blancos Y es que le acabo de cambiar el pañal Porque se hizo popo Bueno Aquí lo voy a dejar en su camita Este se llama Frostbite Y es azul Dicen No No Esas Tienes dos niños No Aunque sea azul Es niña Porque miren Aquí Ella tiene pestañas Y él no Así que ella es niña Y él es niño Y esto también huele Delicioso Como los otros También tiene un churrito También está hermoso Ah En la camita Ahí está Aquí tengo Snowberry Es color rosita Me encanta su pelito Porque es color rosita Está demasiado suavecito Ah Y estos arteriopelados No los puedes mojar Si les daña su piel Y aparte No les gusta el agua Aquí lo voy a meter También en su camita Como sus otros hermanos Les voy a decir El dato curioso De frostbite Released by the nature Sometimes forgets To dress warm Before going out Of frostbite Surfaces from extreme Shivering Which led to his Frozen color Él es uno de los Tres hermanitos Que le encanta Y la naturaleza Algunas veces Hasta se les olvida De ponerse la chamarra Y por eso se enferman Y yo le digo No te salgas sin chamarra Porque te vas a enfermar Bueno Ahora el dato curioso De Snowberry The most fearless rock climber Of all unit babies Who loves to run Across the mountain cliffs Ella es uno de los Casimitos Menos miedos De todo Nyanatitlán Va a todas las montañas Y no se cansa No se como no se cansa Bueno Ahora el dato curioso De Orange Plaza Ella le encanta ser feliz A todas las personas Si no están felices Las hace felices No se Me encanta ser felices A todos Este es el bebé Más chiquito Que tengo por ahorita Este fue un regalo Super especial De mis primas Como ven Ella tiene el pelo largo Los demás no tienen el pelo largo También me encantan Sus colores Tiene el pelo morado El pañal morado Los ojos morados También me encanta Su chupón Y también huele Delicioso Como a todos Y también la quiero Muchísimo Como a los demás Amiguitos Cada uno Es como si fuera Un bebé de verdad Porque cada uno Tiene su vacunación Este tiene este Este tiene este Cada quien Tiene su propia Acta de nacimiento También A cada rato Los tengo que andar Acariciando Y dándoles besos Porque así Se hacen más felices También Tienen todo lo que necesitan Sus gamas Sus accesorios Sus flotadores Bueno amiguitos Hasta aquí el video de hoy Porque ya les tengo Que ir a dar de comer Y están muy hambrientos Pero bueno amiguitos Que no se les olvide Suscribirse Y darle un gran like Nos vemos Hasta la próxima Bye ¡Casimeritos! ¡Casimeritos! Amiguitos ¿Les gusta nuestra amiguita Fernanda En su faceta ¿De youtuber? Claro que sí Me encantó También me encantaron Los casimeritos Claro que sí ¿A ti te gustó su faceta? Obvio que sí Está súper Nuestra amiga Fernanda La haría de buena youtuber Llegaría hasta los ¿Un millón? ¡Hasta los millones! Pero a mí también Me encantó mucho Y si lo estás viendo Por YouTube amiguita No olvides suscribirte Al canal del rincón De los niños Fernanda le queda muy bien Ser youtuber Y en esta ocasión Nos mostró A toda su colección De casimeritos Sí Bueno Azul ¿Y tú sabes cuál fue El que te gustó? Pues la verdad Es que no sé Qué decidir Me gustaron todos Es que Me encanta Que tengan chinitos Sus Sus Mesos Sus pelolas Sus 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 Sí Están súper bonitos Y luego están Bien chiquititos Y a mí me gusta Hacerle la lechita Aunque no tengo Pero mi prima tenía Y me encantaba Hacerle todo eso Pero ¿Cuál fue su favorito? La verdad es que Yo no sé cuál escoger Me gustaron todos A mí también No hay uno en especial Que no me haya gustado ¿No? Creo que No sé Spray Algo así No me acuerdo muy bien De su nombre Pero me gusta mucho ese A mí me gustó Watts Pero La verdad es que Es muy difícil Porque como dicen ustedes Es muy bonito Y apenas su pelo Es bien lacio Él parece de verdad O es de verdad A mí me gusta Que traigan dos colitas Cochinitos Porque después Dar moñitos Y todas esas cosas Nuestra amiguita Fernanda La hizo muy bien de mamá Yo tenía Aparte de YouTube Ya no Ya no me gustan Tanto Porque le encontré El significado De Casimerito Y ¿Y qué significa? O sea Bueno no sé Si significa eso Pero Ese significado Me Aterrorizó Ahorita no lo dices Sin grabar No te preocupes Chelsea Pero ¿Verdad que son Súper bonitos? Sí Son bien tiernos Son muy tiernos Esa ternurita Pues Yo De chiquita quería uno Pero pues al final No me lo compraron Triste vida Pues qué pobrecita de mí No me lo compraron Pero pues Ni modo Con ver el de mi prima Me emocionaba A mí me gusta Toda su historia Que vienen Que nacen por unos tubos Y la La doctora Que vienen en cápsulas Ay sí Que tienen sus cunitos Así que son Mi prima Sí le agarraba O sea el suyo Se enojaba amiguitos Pero chicas ¿Qué les parece Si vamos a un corte de comercial? Pero obviamente amiguitos Vamos a regresar Súper rápido Claro que sí Obviamente que sí Así que ¡Vamos al corte! Vamos ya Al cor de los niños Varemos Vamos ya El cor de los niños Vamos ya Al cor de los niños Varemos Vamos ya El cor de los niños Amiguitos Ha llegado la hora de El consejo Y el consejo Me lo dijo Mi amiguita De donde yo vivo Camila Ah Y el consejo Dice así Hola amiguitos ¿Cómo están? Mi nombre es Camila La verdad Es que soy muy responsable Mi mamá me dejó Que hiciera algo Y no lo hice ¿Qué me recomiendan hacer? Para ser más responsable Y para que mi mamá Me perdone Porque siento Que ya no va a confiar en mí Así que Chicas ¿Qué les recomiendan hacer a Camila? Bueno Camila Yo te recomiendo Que para la otra Que le digas a tu mamá Que sí hagas sus trabajos Que sí la obedezcas en todo Y que le pidas perdón Por no hacerlo Yo creo que Con una amable disculpa Ella te va a perdonar Y ya puedes hacer tus deberes Y hacer lo que tu mamá te pide Porque eso es ser responsable Claro que sí Yo te recomiendo Que agarres una libreta Que hayas dejado de la escuela O algo Que hayas dejado de la escuela O que O que te O que hayas dejado Hojas de la escuela O si no Si tienes una agendita O sea la agenda Y ahí pones Cada mañana que te despiertas Cada mañana que te despiertas La veas Y le dices Ah tengo que lavar los trastes Ah pues voy y los lavo Pero pones la palomita Y luego tal cosa La palomita Y así Y así Y ya lo completas Claro que sí Nuestra amiguita Fernando Nos dio un muy buen consejo Y es lo que también Se me ocurrió a mí Pero bueno Ya sea lo que también Se me ocurrió a mí Pero como dice Fernanda Puedes anotarlo en una En una libreta o algo Pero también Lo puedes anotar en un pizarrón O algo así O le puedes decir a tu mamá Que te esté recordando Las cosas que tienes que hacer Para que así no se te olviden Es muy buena idea Ah Elizabeth Dinos tu consejo Pues Lo que yo te recomendaría Es que agarres una libreta Entonces si tu mamá te dice Lava los trastes Escribes Lavar los trastes Si tu mamá te dice Tendré tu cama Y lo vas escribiendo Todo lo que te pida Y ya siempre Cuando te despiertes En las mañanas Te levantas Desayunas Haces Nuestras compañeritas Y harán muy buen consejo Pues Amiguito Yo te recomiendo Que pegues mil Cosas Mil Mil papeles Por la pared Para que te recuerdes Todo lo que tengas que hacer Y así Volverte a ganar La confianza de tu mamá Al igual que también Le puedes pedir una Muy grande disculpa Porque yo supongo Que a todas nos ha pasado Que nuestra mamá Nos pide algo Y no lo hacen Al igual que tú también Debes de pensar un poquito Y decir Si yo le pido esto A mi mamá Ella me lleva a la escuela Ella me da todo Pues ¿Por qué no acordarme Un poquito De lo que ella También quiere que yo haga? Ella me complace a mí Y yo la complazco a ella Hay que ganarnos Desconfianza Y ser muy responsables Amiguitos Porque si no Ya no van a creer en este Y van a decir No es que nunca lo hace Para que confiamos en él Amiguitos Súper responsable Y recuerda Pégate mil papeles Para que no se te olvide Para que no se te olvide Qué hacer Porque la verdad Es que es muy feo Que tú ames de noca Contigo Pero chicas ¿Qué les parece Si vamos a un corte comercial Y regresamos Con más diversión Del Rincón de los Niños Así que ¡Vamos a un corte comercial! ¡Bum! ¡El Rincón de los Niños! ¡Vamos ya! ¡Al Rincón de los Niños! ¡Varemos! ¡Vamos ya! ¡El Rincón de los Niños! ¡Vamos ya! ¡Regresamos! ¡De corte comercial! Y el día de hoy Amiguitos van a ver Una entrevista Recordando los nueve años Del Rincón Pero ¿Saben de quién es la entrevista? Claro que sí Es de Mar de la Rosa ¡Claro que sí! Pero Mar de la Rosa También Fue conductora De aquí del Rincón Una persona Súper importante Claro que sí ¿Verdad? Es que me quedé En shock Por la entrevista Que vi Me quedé No la has visto Pero bueno ¿No? ¿Sí la vi? Ah, sí es cierto Bueno Mar de la Rosa Es una súper bailarina Baila súper bien Baila hip hop Creo que baila salsa ¿No Chelsea? Claro que sí Ella baila Pues se podría decir Que todo Todo Pero lo que más baila Es salsa Claro que sí No estés como Y entonces la entrevistamos Súper bien Vamos a saber Todo amiguitos Todo sobre ella Sobre su carrera Los cuantos años empezó Ya estoy ansiosa por verla Sí, yo también Si no es que más recuerde Creo que yo Le hice la entrevista Con nuestra compañerita Gaby Fue una entrevista Súper bonita Nos contó Sobre todo Además que me encantó Cómo bailó Atrás de cámara Cuando estaba bailando Nos quedamos así como Porque bailó hip hop Y nos bailó Salsa Que fue súper divertido Salsa 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 Marina Así que Vamos a la entrevista Amiguitos Yo sé que ustedes Están impactados Igual que yo Miren Quedé así Quedé así Wow Porque en realidad Bailaste súper bien Mar la verdad Ya evolucionaste mucho Desde que eras Muy chiquitita Yo siempre te he visto bailar Y ahora lo haces Mucho mucho mejor Y antes también Lo haces súper espectacular Pero ahora Ya que estás más Ya que tienes Como se dice Más experiencia Ya que tuviste En algunos concursos Y así Ahora sí te vamos a hacer Muchísimas preguntas Para que te pongas lista ¿Ok? Así que vamos a empezar Contigo Azul ¿A los cuántos años Empezaste a bailar? Desde los cuatro años Yo sé que tú Mar bailas Desde súper súper Pequeñita Hayas estado En muchísimas academias De baile Pero ¿Qué te parece Si nos cuentas Más a fondo De lo que fuiste a hacer A Ciudad de México Hace unos meses? Pues fui A hacer un casting Para Bailando por un sueño Y todo eso Fue una experiencia genial Porque conviví Con todos los bailarines Wow La verdad es que sí Amiguitos Imagínense Esta niña De diez añitos Allá Entre bailarines Grandes Y la verdad Es que Tu fue una grandiosa Oportunidad para ti Ya que el programa No decidió poner a niños Al final Pero igual Amiguitos Llegar hasta allá Ya es un gran sueño Hecho realidad para ella ¿Qué fue lo que te inspiró A bailar? Pues yo veía A toda la gente bailando Y dije Ay yo tengo que estar Ahí igual que ellos Bailando Pues sí Es que tú naciste Para bailar Desde que era súper Pequeñita Siempre lo hemos sabido Y dime ¿Cuál es el escenario Más grande Al que te has subido? El escenario Más grande Que me he subido Pues en las competencias De Cancún En las competencias Que he ido de Cancún Y así Claro que sí Amiguitos Porque esta chica También ha ido a competencias Ganó a nivel México La competencia de UPA De salsa Junto con su amiguita Natalia Así que cuéntanos Un poquito más Sobre esa experiencia Pues fue una experiencia Genial Primero fue la competencia En Tijuana Y como gané En primer lugar De IMPASA Cancún Y fue una experiencia Genial Convivir con todos Los bailarines Hasta famosos había Claro que sí Claro que sí La verdad Mar Vi todas las fotos Y vi que te estabas Divirtiendo También aparte de ir A concursar También Mar Se divirtió demasiado ¿Cuál es tu género De baile favorito? La salsa Pues creo que se puede notar También mucho Que es la salsa Porque vemos Que lo hace con un entusiasmo Y siempre sus caras Mira ya me prendí algunas A ver si me dicen Si me salen Las caras de Mar Mar Challenge Vamos a subir videos Puso aquí Hashtag Mar Challenge ¿Ok amiguitos? Y pues Mar siempre ha sido Una niña súper Súper disciplinada Y siempre ha sabido Lo que ha querido Pero dime ¿En qué escuelas De baile has estudiado? En Emotion Dance Y en Alma Latina ¿Algún reconocimiento Que quiera dar A tus profesores? Que muchas gracias Por todo lo que me han enseñado Los quiero mucho Claro que sí Porque Mar en serio Es una niña que Ha llegado muy lejos Amiguitos Muy lejos Estoy hablando De muy lejos De su propio No creen que de aquí A la esquina tampoco Pero ha llegado Muy lejos A su corte edad Y con mucho empeño Y con mucho esfuerzo ¿Qué le hicieron A nuestros amiguitos Que también quieren ser Bailarinas Allá en su casita? Que sigan sus sueños Y que nunca se rindan Claro que sí amiguitos Esto fue todo De la entrevista Nos vemos A la próxima Bye Amiguitos Ha llegado el momento De La despedida Pero no se preocupen Porque recuerden Que hay repetición El domingo Si ya lo estás viendo El domingo Va a haber mucha más diversión Para la próxima semana Así que Chicas Hay que mandar Unos breves saludos Yo le quiero Y le mando saludos A mi mejor amiga Porque hace Más de cuatro semanas O tres Que no la veo Y también Y también a mi familia A Gabi A Michelle A María A Arlina A las Trillis Y ya Ah no espera Y a mi perrita Y a mi pez Que casi se muere Pero no se murió Porque mi mamá La salvó la vida Ok ya amiguita Está bien Yo le mando saludos A mi papá A mi mamá A mi primo preferido A Abby A mi tía Brenda Y a mi amiga Jimena Que hoy cumpleaños Y que voy a ir a su fiesta Pues unos tres dulces Yo le quiero Y le mando saludos A Roca Con todo mi corazón A Laisha Que no pudo venir Lástimamente Y a ese hombre Tan conocido Popular El mosquito grillín Ah ya me había asustado El productor Ya había puesto su corde Yo pensaba Que el señor Del elevador Señor tan conocido Que quería que le diéramos Un tour por el trompo Yo le quiero Y le mando saludos A toda mi familia A mi mejor amiga Que le hablo por mensaje Pero ya casi no le hablo Porque en mi casa Ya no hay internet Y también le quiero Y le mando saludos Yo le quiero Y le mando saludos A mi primito Que Eh La próxima semana No voy a venir Porque va a ser su cumpleaños Oh my god Chelsea Si yo no podría vivir Como tú Sin internet Pero yo le quiero Y le mando saludos A toda la familia Castro A mi tía nera Y prima Sofi También le quiero Y le mando saludos A Roque A Lasha Imagínate que podrás Florar Vamos ya al rincón de los niños Vamos ya a jugar Vamos ya al rincón de los niños Lo haremos realidad Vamos ya al rincón de los niños Adiós Adiós